Gracias a la magia de este artista, decenas de niños y niñas del Centro Educativo Santa Marta adquirieron conocimientos sobre ahorro y finanzas. Cuando estábamos en la escuela no nos inculcaban el ahorro, siempre escuchábamos la palabra hablar, pero no la traíamos a la práctica. Ahora, como están los tiempos, en la actualidad y como está el país, siento que es de suma importancia que los estudiantes aprendan desde las aulas, de que primero que todo, para que la vida nos vaya bien, primero hay que estudiar, ¿verdad? Y para formarnos un futuro. Y lo más importante es desde que estamos pequeños, pues ahorrar, no despedirizar las cosas, los recursos. En el show participaron 140 niños desde materno a sexo. Entre ellos estuvo Pamela Montes, quien cursa quinto grado. Como primera impresión, el ahorrar nos ayuda a emergencias o si queremos comprarnos algo. Consentirnos. Esta obra me ha enseñado que puedo ahorrar y ahorrando puedo conseguir más cosas, puedo cumplir mis metas y mis sueños. Esta iniciativa se dio en el marco de la Sexta Feria Universitaria de Ahorro y Finanzas. El objetivo de esta feria siempre ha sido implementar buenas prácticas financieras en todas las poblaciones metas que nosotros desarrollamos. Además de esta actividad, hubo charlas, obras de teatro y talleres para todo público en torno a la temática. Incluso hubo un eje transversal sobre ambiente. Este año incluimos dentro de la programación charlas ambientales que están muy relacionados al ahorro, porque cuando nosotros pensamos en ahorro creemos que solo guardar plata, pero guardar plata no es solo ahorrar, significa también, por ejemplo, una sana administración de los gastos. Eso quiere decir que con un ahorro de energía nosotros estamos haciendo un ahorro familiar. La Feria Universitaria de Ahorro se llevó a cabo los días 17 y 18 de octubre.